Desde un nuevo video review de seeds para Minecraft P0.13.1 Pues bueno, antes de empezar estoy muy 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 feliz con la serie Ya que, bueno, no serie sino sección Ya que, bueno, ya casi llegamos a los 40 40, por así decirlo, emisiones Estoy muy feliz y espero llegar a los 100 con su apoyo Así que pues, si tienen alguna seed chavos Por favor de pasármelas, se los suplico Quiero llegar a las 100 en esta sección Una vez llegando a las 100, no sé si le vaya a seguir Pero bueno, mis objetivos son 100 Me está gustando mucho porque son seeds muy padres Y estoy viendo la armadura de Minecraft Mil disculpas por estos pendejos Me están hablando por el grupo de Hangouts Para quien no lo sepan, hay un grupo de suscriptores Hangouts, es una aplicación como Skype Pero para Google Así que, espero que se quite Perfecto El seed de día de hoy es una seed muy 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 bella Muy hermosa y muy hardcore Vamos a darle a nuevo, vamos a darle avanzado Vamos a darle semilla Y la seed es la siguiente Es menos 10 60 24 65 43 Ok, esto va a estar apareciendo todo el video Así que voy a hacerlo rápido Creo que estamos en la seed número 35 Ya en la 35 En la 45 Es en la 45, ¿no? No, 35 Estoy seguro que es en la 35 En la número 35, ¿eh? Bueno, X, X se me equivoco ¿Y qué tenemos? Pues, para mí, un reto muy increíble Que puede ser, por así llamarlo Una, una serie muy buena Eh, en teoría Un tipo, o sea, en block Es solamente una isla Con un pueblo en medio de la nada O sea, te cagas O sea, ejemplo Pueden ponerse este reto Para mí, a mí se me ocurre la siguiente idea Para esta hermosa seed No salir de esta isla O sea, sobrevivir Con lo que hay en esta isla Esos tres arbolitos Cuatro que veo por ahí Y, pues, la madera que hay acá Tenemos cultivos Tenemos cosas que, bueno Serán necesarias Obviamente se vale minar Y, pues, bueno Para mí sería más que increíble Falta que aquí haya una puto Una puta dungeon abajo A ver, déjenme checo Por cualquier cosa Vamos a bajar Ahora vamos a bajar Ok, ok, ok No, no hay dungeon Así que me voy Directito a la herrería Que es la siguiente cosa Aquí es una malgeneración Así que, pues, bueno Vuelve a la cargar Si se malgenera Y creo que no hay herrería Bueno, realmente No la necesitamos Porque somos bien tryhards Uh, zanahorias Está muy bien Y, pues, bueno, chavos Esa es la seed Eh, está increíblemente sensual Les puede ser Degrar o Trulidad Y pueden plantearse retos En esta seed Así que nada Un saludo Y hasta luego